Tranquilidad de los habitantes del barrio San Pedro Claver, Comuna 5 de Barranca Bermeja, se vio extrañamente interrumpida ante un fenómeno natural que provocó que varias viviendas resultaran afectadas. Según la comunidad, un fuerte viento hacia la una de la tarde serían las causas de esta situación que tiene asombrado a los que allí residen. En ese momento estaba pues mirando la televisión cuando se me dio por irme para arriba a subir la ropa cuando me dice mi yerna, Tere bájese, bájese que está yendo brisa. Y yo dije ¿cómo así? Sí, cuando veo que las tejas casi me caen un pedazo en la cara y salieron volando las tejas. Cuando salí acá yo me quedé encerrada en la pieza porque me daba miedo, como vi que cayeron pedazos acá en la calle entonces no me atreví sino que me quedé en la cama sentada llorando ahí. Una de las viviendas más afectadas fue la del señor Gilberto quien asegura que se encontraba en la sala de su vivienda cuando de repente sintió como parte del techo de su vivienda se vino abajo. Con tristeza pide ayuda a los entes competentes. En la casa fueron cuatro láminas y cuatro caballetes. Una cosa muy espantosa. Yo nunca en mi vida había visto eso. Pues eso comenzó, yo estaba sentado en la mesa del comedor cuando sucedió eso a la una y cuarto y eso traqueaba todo eso como cuando uno está dándole garrote, está dando uno desentechando casas por allá. Pero una cosa absurda. Más de ocho viviendas quedaron sin techo. Otro de los familiares de una de las personas que resultaron afectadas asegura que fueron momentos de miedo y mucha angustia los que tuvieron que vivir mientras veían como pedazos de tejas caían en la calle. La verdad era que yo estaba en mi casa, estaba hablando con mi sobrina porque ella se dirigió hasta allá, ya estábamos hablando. Cuando desde allá vimos que venía como un viento, algo extraño, de allá, de la parte de atrás donde estoy yo, y se levantó el techo. Y de ahí fue levantando el resto de techo de las casas que están danificadas. Eso fue algo muy horrible y a mi sobrina se le llevó lo que ustedes pudieron ver ahí. Hoy piden la ayuda del gobierno local para brindar apoyo a las familias danificadas.